Hola mis geeks, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Verónica Hoy os enseño la nueva Raspberry Pi, Raspberry Pi 4, aunque también tengo la 3 Os hablaré un poquito de las mejoras, pero lo importante es que os hablaré de los 5 proyectos más top que podéis hacer con ella Y vosotros decidiréis en este vídeo cuál es el que queréis que traiga al canal y os explique cómo funciona Así que suscribíos para estar también al día sobre Raspberry Pi y vamos allá, vamos con el vídeo Para los que no sepáis en qué consiste realmente Raspberry Pi, se trata de un ordenador de estas pequeñas dimensiones Y a un bajo coste, de hecho por 60€ podéis tener vuestro propio PC Y esto es algo que se puso muy de moda en su lanzamiento, de hecho era destinado para poder llevarlo a África Y a los niños más desfavorecidos que empezaran a aprender a programar y pudieran tener su propio ordenador Pero muchísimos frikis como yo lo pillaron esta Raspberry y realizaron un montón de proyectos de los cuales os hablaré posteriormente Yo empecé en el canal de Youtube con Raspberry, hay varios vídeos Yo tengo ahora mismo la Pi 3 y la Pi 4, os voy a contar básicamente los cambios que han tenido La Raspberry Pi 4 todavía no está, acaba de salir hace muy poco y hay muchísimos proyectos que no he podido desarrollar Luego os contaré al final del vídeo el motivo, pero de hecho no tienen ni siquiera las case Por ejemplo tampoco he encontrado disipadores para instalarla, todavía está muy nueva Y tienen que sacar los diferentes accesorios para poder completar esta Raspberry Pi 4 y hacerla funcionar como debería Pero bueno, por eso que si queréis hacer un proyecto rápidamente y lo queréis tener ya Yo os aconsejaría que os pillarais la 3 porque ya han lanzado ya no solo los accesorios sino como ya os decía Los diferentes emuladores y programas Si yo tuviera más conocimientos de Linux podría desarrollarlo yo misma pero no es así y tampoco tengo el tiempo suficiente para hacerlo Entonces los que tengáis mega prisa os recomendaría que lo hicierais con Raspberry Pi 3 Pero en este caso hay ciertas ventajas que podemos ver en la 4 La primera es que tenemos un procesador más rápido y diréis solo son 100 GHz Pero no solo esto sino que han incrementado también la capacidad de proceso con los mismos MHz Por lo tanto es más potente, va a ser más rápida y no solo en cuanto al procesador sino también en cuanto a la gráfica En cuanto a la RAM hay diferentes versiones, en este caso yo he adquirido la de 4 GB de RAM Y esto es en función del proyecto que vayáis a realizar Yo he querido pillarme la de 4 GB de RAM porque no sabía exactamente cuál iba a ser el proyecto final que iba a desarrollar con ella Pero por ejemplo para aquellos que queráis instalar emuladores de videojuegos, de consolas Pues quizás con 4 GB es recomendable para poder instalar un simulador de la Nintendo Wii o de la Gamecube Que requieren más RAM, ¿no? Entonces o incluso para aquellos que queráis un PC escritorio pero que queráis que sea mucho más rápido Pues mejor adquirir la de 4 GB de RAM En general la Raspberry Pi 4 es más potente que la Raspberry Pi 3 Por lo cual vamos a poder hacer más cosas, ¿no? Pero luego también a nivel de puertos en la Raspberry Pi 4 podemos encontrar dos puertos micro HDMI Con lo cual vamos a poder conectar incluso dos monitores Para aquellos que queráis proyectos de este tipo creo que también es algo importante Y también han incrementado en la conexión de Ethernet la velocidad Y otro cambio curioso es que ya no tenemos el micro USB para alimentar esta placa Sino que utilizamos el USB tipo C Esto también es necesario porque el procesador lo han incrementado la capacidad Pero también se ha visto incrementado el consumo Como ya os digo, según el proyecto que vayáis a realizar Tampoco quiero entrar en detalle Os quiero dar las pinceladas más importantes de esta Raspberry Pi 4 No es una review Pero os quiero mostrar las cosas que podemos hacer con la Raspberry Pi 4 Realmente la Raspberry no viene con almacenamiento interno, no viene con memoria Lo que tenéis que utilizar es una tarjeta SD que simplemente debéis flashear con el sistema que queréis incorporar en Raspberry Pi Esto puede sonaros un poco a chino pero deciros que en la página de Raspberry Pi vais a encontrar un montón de programas que han creado Para que de sistemas operativos basados en Linux que podéis meterle a vuestra Raspberry y trabajar en ella El primero como os decía puede ser un PC de escritorio normal con Raspbian y aquí podéis trabajar pues como si tuvierais un ordenador Directamente podéis navegar por la web, podéis utilizar incluso un editor de fotografía propio Escribir notas, ver vídeos en YouTube Mientras más RAM y mejor sea la Raspberry que tengáis pues va a ir más rápido, vais a poder abrir más ventanas, vais a poder trabajar mejor Hay que ser conscientes de que es un PC que cuesta menos de 60€ por lo tanto no le pidáis lo mismo que a este pedazo de MSI de Prestige Que me acaban de mandar, que por cierto pronto haré la review y tenéis que suscribiros al canal para saberlo Pero por este precio podéis hacer, como ya os digo, incluso navegar por YouTube y ver vídeos Este sería el primer proyecto básico y lo podéis hacer por cierto cuando os digo a flashear una tarjeta y tal Yo en Mac utilizo el Apple Pi Baker, si no también tenéis Windows, un momento, ¿cómo se llamaba? Win32 Disk Imager A ver con tu pronunciación Es muy sencillo, mediante estas dos aplicaciones podréis flashear vuestra tarjeta y meterle el sistema que queráis Como ya os decía, en la página de Raspberry tenéis las diferentes opciones Pero luego la buena gente, los buenos programadores han dejado diferentes opciones como por ejemplo RetroPie RetroPie te va a permitir tener un emulador de videoconsolas directamente en esta Raspberry Podéis llegar a tener más de, ¿cuántos juegos Adri? ¿tú tienes ahora mismo en la Raspberry? 16.000 juegos podéis tener en vuestra Raspberry Pi Y de hecho esto creo que se ha vuelto como una cultura, cada vez veo más máquinas recreativas montadas con la Raspberry Ya sabéis que está muy de moda también las videoconsolas mini y al final es una Raspberry Pi Decorada, ¿no? Y lo podéis hacer vosotros mismos gracias a RetroPie Como ya os decía antes, no he encontrado para Raspberry Pi 4 porque acaba de salir y no he encontrado el que funcione Pero si queréis ya montar vuestro emulador lo que tenéis que hacer es con Raspberry Pi 3 Ya tenéis la versión de RetroPie que funciona perfectamente con Raspberry Pi, ¿no? Este sería el segundo proyecto que vosotros podéis decidir si queréis que lo traiga aquí al canal Si queréis que me monte un emulador de videoconsolas De hecho en esta ya lo tengo Pero bueno, como voy cambiando y voy haciendo diferentes cosas por probar Me lo decís El tercer proyecto sería un reproductor multimedia Esto es algo que yo también tenía instalado Si tenéis un Apple TV, si tenéis el Amazon Fire TV, todo esto Pues a lo mejor me decís, pero yo es que ya estas cosas de meterme aquí en líos Pero lo guay de tener un reproductor multimedia es que tú puedes tener ahí tus películas Lo puedes compartir con quien quieras, puedes montar algo muy chulo Y es algo que yo también utilizaba anteriormente Que me viene bien para tener mis series favoritas, tener todas las temporadas ahí guardadas Y tampoco lo he podido hacer en la Raspberry Pi 4 porque todavía no he encontrado el que funcione al 100% Aunque sé que Libre Elec ya está casi, casi No sé si de hecho acaban de sacar una versión que sí que funciona en Raspberry Pi 4 Lo tengo que probar Pero como vosotros sois los que vais a decidir si queréis que sea el reproductor multimedia Pues solo tenéis que dejarlo aquí Oye, pero yo a mí me interesa el reproductor multimedia Me lo dejáis en comentarios y yo haré el reproductor multimedia Si es el que veo que más me pedís Este sí que va a requerir bastante trabajo Pero vosotros también podéis montar vuestro propio HomeKit con Raspberry Y poder tener Home Assistant en vuestro hogar Aquí no solo dependería de la Raspberry Obviamente también tendréis que comprar las bombillas inteligentes y todo Pero a partir de Raspberry y del Home Assistant Podéis incluso llegar a facturar O sea, controlar la facturación de la luz Y controlar las luces que tenéis encendidas Los electrodomésticos directamente desde Home Assistant Es más, podéis llegar incluso a automatizar el proceso Y decir, bueno, de esta hora a esta hora Que se apaguen las luces Que cambien de color cuando el precio llegue a este tope Podéis automatizarlo todo para ahorraros dinerillo en la cuenta En la factura de la luz Esto es mega complicado, como ya os digo Pero bueno, vosotros dejadlo aquí Si os interesa, yo haré por lo menos una entrada Y quizás cuando me cambie de hogar Pues le pueda meter más caña A mí me interesaría también llegar a tener todo Totalmente automatizado y controlado Viviría súper feliz Ya no solo por lo que me podría ahorrar en la factura de la luz Sino tener las persianas de casa Las luces, incluso que me levante y ya me tenga hecho el café ¿No? Ya por soñar Pero esto es algo que podéis hacer desde Raspberry incluido Y por último, este me parece también el más interesante Porque el reproductor multimedia ya lo hemos visto varias veces El emulador de videojuegos también Entonces yo creo que el Google Home que podéis crear con Raspberry Podéis crear vuestro propio altavoz inteligente Creo que también es interesante Yo este proyecto no lo he hecho nunca En Raspberry Pi 3 sí que he hecho otros Pero claro, en aquel momento tampoco existían los altavoces inteligentes Entonces podéis crear vuestro propio Google Home Si os interesa este, pues lo tenéis que dejar en comentarios Para aquellos que tengáis niños que quieran empezar a aprender a programar y todo Raspberry os da muchísimas opciones para tener una base Y además os lo vais a pasar pipa aprendiendo con vuestros hijos Y luego las diferentes opciones que tenéis Tenéis un montón de libros en los que os hablan de incluso de con motores De gestionar, de crear vuestro acuario y que sea totalmente inteligente Podéis crear mil cosas con Raspberry Luego también tenéis Arduino Pero bueno, yo no me meto en más fregaos Que ya os he hablado de lo más importante de Raspberry Espero que este vídeo os haya gustado Y ya sabéis que si queréis ver más vídeos Tenéis que darle al like, eh Darle el like para que sepa yo que os ha molado esto de Raspberry Suscribíos al canal y que sepáis que en Patreon podéis colaborar con el proyecto de Verónica Que ahí también me van dando ideas de qué puedo hacer con la Raspberry Nos vemos, chao